Ahora ya vamos a dar paso a la última mesa redonda de este evento Conecta. En este caso vamos a hablar sobre inteligencia artificial aplicada a salud, la transformación de la salud con inteligencia artificial, avance y beneficio. Tenemos ponentes muy potentes en esta mesa. Si os parece, os voy llamando. Beatriz Martínez, jefa de servicio del TIC del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, que será nuestra moderadora. Miguel Ángel Almengol, responsable del área de Big Data de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y José Aneiros, director de anatomía patológica de HT Médica y responsable de patología digital y computacional. Y por último, Coral del Val, profesora titular de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación por un evento tan interesante. La verdad que no había asistido nunca y me parece un punto de encuentro genial de propuestas, de investigación de todo tipo, de puesta en común y de colaboración que realmente os doy la enhorabuena porque me parece un eventazo. Y luego, bueno, pues nosotros estamos aquí un poco para hablar de otra tecnología técnica muy disruptiva como es la inteligencia artificial, que cada vez más se está aplicando al ámbito de la salud, a cualquier ámbito, pero al de la salud en específico, también porque, bueno, genera muchísimo interés, ¿no? Genera muchísimo interés, primero, porque ya sabemos todos que la irrupción de la IA generativa y el procesamiento del lenguaje natural y demás han hecho que de ese salto del ámbito más científico o al ámbito ya de la sociedad en su conjunto, ¿no? El interés que se ha generado es muy grande y, claro, si hay un ámbito donde la ciudadanía entiende que estas técnicas son de aplicación más inmediata y más interesante, es en todo lo relativo al mundo de la salud. Bueno, nosotros nos movemos en un terreno todavía movedizo, porque creo que compartiremos todos los que estamos aquí, que precisamente a las generalidades de la utilización de la inteligencia artificial y a todas esas cuestiones éticas, regulatorias que plantea, se unen además las específicas del mundo de la salud que añaden ahí un componente de complejidad importante. Hay mucho de lo que hablar, porque el terreno, como os digo, todavía no está demasiado asentado, entonces estamos recorriendo el camino mientras andamos y eso implica que muchas veces nos adentramos en terreno desconocido. Cuando queremos empezar a utilizar este tipo de técnicas, todavía ese salto que va desde el ámbito puramente de la investigación a la integración en la práctica clínica, pues es un camino lleno de incertidumbre y a veces de dificultades. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa es muy interesante porque las tres personas que me acompañan, los tres expertos, pues tienen una visión muy diferente cada uno, porque trabajan profesionalmente en ámbitos diferentes, pero muy interesante y fruto de una ya experiencia importante en este ámbito. Bueno, aunque vamos a hablar y a debatir, me encantaría, bueno, nos encantaría que participárais con todas aquellas preguntas, dudas que tengáis, porque así va a ser mucho más enriquecedor, ¿no? Bueno, voy a comenzar por José Aneiros. Voy a contaros un poco, porque José Aneiros es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y está especializado en anatomía patológica, ejerciendo primero su carrera profesional en la Fundación Jiménez Díaz y posteriormente en diversos hospitales de Granada, entre ellos, bueno, tengo el placer de trabajar con él aquí en el hospital clínico, aunque su unidad, la unidad de anatomía patológica, es prácticamente provincial, intercentro, ¿vale? Da servicio a toda la provincia de Granada. Su carrera ha estado marcada por la innovación, doy fe, y es responsable de patología digital y patología computacional en esta unidad de gestión clínica intercentro desde el año 2016. Es miembro del Comité Técnico de Padiga, que es un proyecto andaluz que está enfocado en la transformación digital de la anatomía patológica y también es director médico de HT Médica. Bueno, es una persona que yo no sé cómo le da tiempo a hacer tantas cosas como hace, porque realmente es sorprendente. Aparte de ser doctorado con un laudo de medicina, tiene varios másteres en ingeniería tisular y antropología forense, y sobre todo hay que destacar su compromiso con la innovación y con la investigación. Mirad, bueno, hablabais antes, por ejemplo, de Paqui Molina, muchas veces yo entiendo que para los investigadores encontrar la complicidad absoluta de un clínico es a la vez un reto y un tesoro, porque los clínicos son los que al final nos van a dar o nos van a ayudar a identificar esos casos de uso y esa forma de desarrollar los casos de uso que muchas veces son el kit de la cuestión para que un proyecto al final se pueda materializar. En ese sentido, José siempre está dispuesto a colaborar y tiene una gran experiencia, como decía, una gran visión de cómo integrar, en este caso, el uso de la tecnología en el flujo del trabajo del patólogo, que es ese paso tan difícil de dar. Y bueno, José, yo quería preguntarte un poco, bueno, primero que le cuentes aquí a la gente cuáles son los principales proyectos en los que estáis trabajando desde vuestra unidad y que tú estás liderando en este caso, relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial a, en este caso, el diagnóstico o el apoyo a la decisión clínica o lo que tú nos quieras. Bueno, son muchos, pero me gustaría un poco contextualizar un poco por qué estamos hablando de inteligencia artificial en anatomía. Esto surgió en un proyecto de digitalización por parte del hospital que tuvimos la oportunidad, o la carambola, de pertenecer a un hospital que se dotó en el 2015 y pudimos desarrollar un proyecto de patología digital. En aquel momento, en el 2015, no pensábamos en nada de inteligencia artificial, sino era en transformar nuestro servicio en un servicio digital que es bastante complejo. Es un poco lo que hace radiología, pero nuestra complejidad de la muestra es muchísimo mayor. Imaginaros un tamaño de imagen, nuestras escaneadas son casi llegadas a 200.000 megapíxeles por imagen, con pesos de 3 gigas, 2 gigas por imagen. Por tanto, era muy complejo hacer esa digitalización y que tampoco existía a nivel mundial, que fuimos pioneros a nivel prácticamente mundial en el primer servicio de digital. Eso ocurrió en el 2016 y poco a poco nos fuimos dando cuenta que esa transformación digital, el poder ver ese tejido en esa imagen, pues teníamos que ir avanzando hacia poder extraer datos o poder manejar la imagen desde la inteligencia artificial. Entonces, un poco yo colaboramos con proyectos de investigación de la universidad. He vivido la parte de investigación, siempre la he vivido, pero esta parte de inteligencia artificial con la Universidad, con la Facultad de Investigación de Informática, con Rafael y Nicolás. Y sí que he vivido que muchos de los proyectos que hacíamos se estancaban en una publicación y no llegaban a mucho más allá. Entonces, nuestra intención era poder hacer todos esos proyectos e incorporarlos a la asistencia. Es muy complejo llegar, como tú decías, de lo que se hace en la universidad, trasladarlo a la asistencia por las validaciones, etc. Y arrancamos con una mezcla de empresa pública-privada, la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial asociados a la imagen. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de Valencia, la Universidad de Granada, con hospitales de Cataluña. También tenemos un proyecto de investigación, todo asociado a validación o desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y también ahora, que está un poco en lo actual, que son los modelos predictivos de enfermedad. Es un poco ahora lo que estamos enfocando. La inteligencia artificial de la cuantificación o la identificación de patrones, que para nosotros es presente, para los hospitales, pensar que la inteligencia patológica en España no está digitalizada ni solo hay un 10% de hospitales digitalizados, muy poco. Ahora hay una avalancha de comunidades que se están incorporando, pero son muy pocos. O sea, que la inteligencia artificial lanzada en la inteligencia patológica no existe en España. No conocemos hospital, creo que en Valdebron, que empiezan ahora, pero no existe. Lo que tú decías, estamos construyendo algo que no nos dicen cómo hacerlo. Utilizamos la lógica y somos muy prácticos, como decía, y queremos incorporar inteligencia artificial dentro. Y estamos ahora muy enfocados hacia la mezcla a una inteligencia artificial multimodal. Antes estábamos muy enfocados a la imagen y ahora estamos mezclando imagen con datos para hacer esos modelos predictivos. Y ahora nos llegan otros proyectos, como tú conoces, para ver cómo podemos tratar otras imágenes, otros formatos de imágenes o almacenamiento ya con vuestra colaboración con el tema del Daikon, que es un poco nuestra andadura. Que no ha sido difícil pensar que integrar la inteligencia artificial de forma rutinaria, o sea, nosotros no le damos a un botón y se lanza la inteligencia artificial, sino se lanza desde que la muestra entra, una ontología que hemos definido, el patólogo cuando se asoma a ver el diagnóstico ya ve la inteligencia artificial. Eso nos ha costado año y pico hacerlo, ¿no? Porque no existían los sistemas de formación de laboratorio, no estaban adaptados, el flujo no estaba adaptado, y más o menos hemos ido inventándolo en ese sentido. Trabajo duro, pero muy bonito. Bueno, como dice José, como bien dice José, el paso previo a aplicar todo este tipo de técnicas es siempre un proceso de transformación digital profundo. Eso es lo que abordamos con el tema de la patología digital. Como él dice, creo que somos el único hospital en España que tenemos este nivel de transformación digital desde el principio, desde que llega la muestra, hasta poder aplicar, por su parte, los algoritmos de inteligencia artificial ya en el último paso, cuando ya ha sido toda la muestra digitalizada, tenemos posibilidad de compartir en tiempo real casos entre patólogos que estén en diversos puntos de la provincia. En fin, que todo esto nos da unas bases muy buenas y esa misma base que hemos tenido en un campo como la patología digital o la patología computacional, que es complejo porque además cuando ellos se lanzaron a abordar esa transformación digital no tenían referencias, no existía en España y prácticamente en Europa ningún hospital con este nivel de digitalización. Entonces, bueno, hicieron una apuesta acertada. Ahora estamos intentando también, como él indicaba, incorporarnos a trabajar con estándares como DICON que puedan hacer más extensibles los resultados que obtengamos porque ahora usamos un formato propietario también fruto de una colaboración con Philips. Y bueno, es la manera que hemos encontrado de aplicar porque es verdad que en el ámbito de la salud en general como la aplicación sobre la imagen diagnóstica de las técnicas de inteligencia artificial es algo como lo más sencillo o más fácil o más inmediato. ¿Por qué? Bueno, porque suele ser más fácil de explicar o más fácil de comprender cómo los algoritmos identifican determinadas regiones o determinados elementos en el análisis de la imagen que a veces con el ojo humano no son tan fáciles de llevar a cabo. En este caso, pues José nos ha enseñado alguna vez cómo, bueno, pues por ejemplo, para la detección del helicobacter pylori se detectan unas células con forma de bastón que el algoritmo es capaz de identificar y cuantificar de una manera mucho más eficiente que lo hacemos las personas. Es verdad que los patólogos experimentados todavía bueno, pues en un conocimiento que... Pero sí que es verdad que es como muy fácil la aplicación en diagnóstico por imagen. Lo que él comentaba de empezar a incorporar otro tipo de datos a los algoritmos es lo que muchas veces nos plantea bueno, pues un abanico de posibilidades inmenso en el que yo creo que ni los propios clínicos en un principio saben realmente qué parte de esos datos van a aportar a ese algoritmo de forma más significativa. Muchas veces esto al final es probar definir esos casos de uso experimentar, entrenar y ver realmente a veces no se trata de muchos, muchos datos sino de los datos adecuados. Oye, por favor, de verdad interrumpirnos en cualquier momento si queréis preguntar algo a José. Yo quiero hacer un comentario también. Claro, claro. Lo que estamos viviendo ahora nosotros hicimos un estudio de ELFI que fue publicado en el Grupo Lance en febrero de este año donde intentamos un poco dilumbrar los problemas un poco regulatorios y éticos que nos estamos encontrando. Nosotros no es que estemos inventando una rueda pero estamos incorporando tecnología donde realmente no está definida si es necesario validarlo, el mal uso si la inteligencia artificial te da un resultado diferente o que discrepa con el patólogo en cuestión qué ponemos en el informe en el informe cómo se pone esa inteligencia artificial hay cosas que no existen no están publicadas ni tampoco están reguladas entonces un poco nos encontramos con esa situación. Nosotros estamos intentando ponerlo de forma lógica intentando incorporar toda la información en el informe conforme se vaya lanzando inteligencia artificial pero que estamos en esa situación como que no encontramos un patólogo digital que ni idea no sabíamos nada pues ahora nos encontramos en una situación regulatoria que no conocemos a veces es demasiado incluso restrictiva por eso creo que es un poco comentario. Sí, lo de hacer camino al andar tiene esa dificultad. Yo quería comentar si queréis gracias Beatriz sobre eso porque lo que yo veo es que claro desde el parque tenemos muchas innovaciones muchas empresas con mucho interés que lo necesitan utilizar en la clínica y muchas veces pues a lo mejor el DPO o la persona pues tiene ese también pues claro vela por su seguridad o por no sé ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer ¿no? para desde el parque ayudar a crear esa cultura un poco evangelizadora no sé cómo llamarla porque luego los organismos regulatorios también la EMA y están dispuestos a tener ese diálogo pero ¿cómo podemos hacer para que esas personas pues no tengan ese miedo ¿no? no vean que esto es como un Facebook o yo que sé qué decirte ¿no? o sea que es una que tiene un uso y una necesidad absoluta veíamos el otro día la empresa esta por ejemplo Heuristic que presentó delante de Antonio Murta ¿no? y acá es una empresa de hacer gel y ellos también tuvieron o sea ellos lo que necesitan hacer una prueba de concepto harán lo más necesario entonces hacer una prueba de concepto que de hecho están trabajando con Beatriz con el hospital clínico pero ¿cómo podemos intentar ayudar para que eso sea más fluido? y luego también yo quería preguntar por el proyecto porque tenéis proyectos espectaculares como el Odazi ¿no? que también es otro proyecto que tiene muchísimo potencial entonces ¿qué podemos hacer para crear esta cultura? que por supuesto estos foros son muy interesantes pero tenemos que llegar a más ¿no? entonces bueno ¿qué se ocurre? gracias no yo creo que al final el poder dialogar entre nosotros para poder llegar a una conclusión ¿no? que al final no lo hacemos entonces yo creo que un poco en comunicación nosotros el problema que tenemos es el que estamos tratando con tecnologías que no sabemos bien cómo utilizarlas y entonces yo creo que sí que desde las consejerías deberían un poco que son los intermediarios de los de arriba comunicarse con los que estamos haciendo este tipo de tecnología ya sea prototipo ya sea con algoritmos certificados y un poco comunicar a través de las sociedades de materia patológica en nuestro caso y hacer como un libro blanco entre comillas del buen uso o mal uso de la inteligencia artificial o cómo incorporar esta herramienta nosotros somos partidarios nosotros desde la tecnología patológica estamos creando un entorno de inteligencia artificial para poder incorporar no para hacer un diagnóstico certificado sino para incorporar lo que yo necesitaba incorporar en 2017 cuando estima la universidad todos esos prototipos que se generan en la universidad por lo menos poder verlos en nuestro día a día aunque no se apliquen para diagnóstico entonces sí que estamos intentando hacer eso lo hacemos un poco por la orientación lógica pero no porque nos indiquen ni sabemos si lo estamos incluso haciendo de forma correcta pero vamos en la lógica ¿no? pienso yo pero que vosotros la labor vuestra es que tenéis acceso a gente que nosotros no tenemos acceso entonces al final intentar hacer líneas de comunicación desde abajo arriba Sí yo creo que son muy muy interesantes los foros que aúnen distintos perfiles a nosotros nos hacen falta perfiles más tipo expertos en legislación expertos en legislación europea porque ahora mismo nos enfrentamos a un montón de organismos regulatorios que son de distinto ámbito ámbito europeo ámbito nacional ámbito andaluz que a veces no somos capaces de interpretar porque tampoco somos expertos legales no te dedicamos a otra cosa de interpretar exactamente toda la legislación que va saliendo unida a las diversas estrategias porque ahora también estamos en el momento de definición de estrategias del uso de la inteligencia artificial a nivel nacional a nivel andaluz a nivel de salud entonces aunar todo eso y ser capaz de tener una idea clara y concisa de cómo enfrentarse a este tipo de cosas no es fácil de hecho yo creo que los que nos dedicamos a participar en este tipo de iniciativas de investigación nos movemos en un marco en el que probablemente nos den más de un tirón de orejas porque hay mucha incertidumbre ¿vale? ¿qué pasa? que bueno muchas veces cuando te enfrentas a un proyecto de este tipo te dicen bueno en el ámbito de la investigación de los proyectos de investigación hay un poquito más de flexibilidad porque al final bueno pues vas a hacer una prueba de concepto vas a hacer tenemos siempre esa referencia del comité provincial de ética que tenemos que presentar nuestro protocolo de investigación y demás y bueno si tenemos un respaldo del comité pues se entiende que esa investigación va a hacerse de forma metodológicamente bien hecha y demás pero cuando es lo que te decía antes cuando nos planteamos el salto es cuando surgen muchos problemas fijaros por ejemplo a mi organización ¿qué le preocupa? ¿no? al servicio andaluz de salud bueno pues le preocupa muchísimas veces que pasa que a veces sale una noticia en prensa que habla de la aplicación de la inteligencia artificial a cualquier ámbito relacionado con la salud inmediatamente la agencia andaluza de transparencia y protección de datos está pidiendo bueno al DPO a quien sea está pidiendo explicaciones sobre ese proyecto lo mira con lupa estos datos son proporcionados para la investigación los consentimientos entonces es verdad que tener en los equipos investigadores acceso a expertos en este tipo de cosas que nos puedan asesorar sería muy interesante yo no sé cómo la fundación puede colaborar en eso pero creo que sería algo que aportaría mucho valor porque a nosotros esa parte sinceramente la mayor parte de las veces ni la conocemos e incluso ni nos gusta ¿no? Muchísimas gracias Beatriz y perdón por interrumpirte pero tengo varias preguntas pues primero quiero seguir con eso con con la privacidad de la protección de datos y tal entonces ¿cuál es alguno de los desafíos en cuanto al GDPR al actualizar los modelos de entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial? entonces porque con anatomía patológica muchas veces trabajamos con la célula entonces estamos mirando simplemente célula pero ¿cuáles son los datos que a veces hace falta una que se debe aportar que puede resultar como un desafío en cuanto a la protección de datos de la paciente? Bueno yo por ejemplo en en algunos de los proyectos son datos genómicos son datos epigenómicos datos transcriptómicos y por supuesto eso supone un problema yo he de decir que a nivel de este tipo de ómicas lipidómicas etcétera nosotros estamos trabajando sobre todo con consorcios extranjeros que tienen hecho ellos todo el trabajo porque es que si no es imposible nosotros sobre todo trabajamos mucho con Estados Unidos y con el Jan Finestadis o desde dentro de un hospital de genética humana en ULB que es con lo que más colaboro en la parte de linfoma de esa manera es la forma que nosotros tenemos de evitar de alguna manera todo lo que supone el poder conseguir muestras y sobre todo muestras yo no sé vosotros pero por ejemplo cuando trabajas con distintos en multimodal o sea esto es solamente ómicas pero ahora estamos con proyectos de multimodales que además de las ómicas estamos intentando meter pues electroencefalogramas fmri todo lo que os podáis imaginar conseguir muestras de todo para todos eso ya es como un unicornio blanco entonces normalmente trabajamos con consorcios ya estipulados donde tienen hecho ellos todo ese trabajo legal y todo ese trabajo de consentimiento previo también hay una diferencia de legislación muy grande hoy lo hablábamos lo comentábamos Beatriz y yo y lo hemos comentado alguna vez contigo entre los países nórdicos por ejemplo y España o sea yo tengo conocimiento solamente de Suecia porque tengo un familiar médico que vive allí y hoy lo comentábamos cuando un tumor entra en el sistema es del sistema se le hacen todas las pruebas que se puede hacer se deja un pequeño resto biológico y todo eso va a lo que ellos llaman biobanco entonces cuando alguien quiere trabajar tú pides necesito tantos de este tipo tantos de este tipo y de este tipo de prueba y te los dan si eres del sistema gratuito para investigación si eres una empresa pagas y pagas mucho y todo revierte en el sistema nacional quiero decir que hay diferentes y una de las primeras cosas que pregunté bueno y la anonimización de los datos ellos tienen su sistema que puede ser mejor o peor esto lo hemos discutido alguna vez tú y yo también porque si quieres puedes a partir de determinados datos puedes conseguir quién es quién hay que hay que echar mucho esfuerzo pero se podría entonces creo que es un poco ahí tenemos un camino muy grande por recorrer ahora mismo hay una cátedra en Granada de inteligencia artificial explicabilidad y ética y es verdad que yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en empezar a hablar de estos temas de qué significa una inteligencia artificial ética que no sea vallas que puede utilizar todo el mundo y que no vaya a suponer una desigualdad de ningún tipo y creo que hemos hablado muy poco de esto y hablo desde el otro lado pero estas cosas me preocupan y de hecho en el 2007 yo estaba en Yanilia Farm y una de las personas con las que comía es Sonevi que es uno de los creadores de los modelos ocultos de Marcos para aplicarlos en biología y me decía que estaba en una comisión en aquel entonces ya hablando de las probables consecuencias éticas que podría tener el uso de inteligencia artificial y estamos hablando de aquella época nosotros todavía aquí ahora estamos empezando a hablar de ello entonces creo que nos queda mucho camino por recorrer y tiene que ser un marco diverso un marco donde estén tanto juristas como tecnólogos empresarios investigadores toda la parte de la sociedad representada de alguna manera porque la perspectiva de cada uno es muy diferente a mí si me tira la parte investigadora yo quiero todo yo lo quiero ver quiero ver que sale quiero mejorar quiero hacer algo la parte humana me dice uff o la parte ciudadana más que humana la parte ciudadana me dice yo quiero saber exactamente qué es lo que pasa con esto y hay otra cosa que es lo que a nosotros nos guía en nuestro trabajo la explicabilidad nosotros cuando empezamos con esto empezamos en el Igor y yo en el año 2005 2006 y por ejemplo vosotros habláis de imágenes imágenes normalmente están basados en algoritmos supervisados es decir lleva un etiquetado tú tienes expertos que te dicen esto es bueno esto es malo esto es tipo A tipo B tipo C nosotros teníamos tales peleas porque Igor es ingeniero yo soy bióloga los dos nos hemos juntado en la trayectoria pero siempre cada uno quería saber el porqué del otro y entonces fue un poco la razón por la que empezamos vamos a utilizar algo no supervisado sin ninguna idea preconcebida de lo que estamos analizando para intentar aplicarlo y así ha sido como hemos desarrollado nuestra línea de investigación entonces yo creo que también hay que hablar mucho del bias y hay que hablar mucho la gente se llena la boca del big data pero yo soy una defensora acérrima del smart data es decir esto lo sabemos garbage in garbage out ahora es en dimensiones descomunales entonces creo que hay muchas cosas que hay que plantearse y que hablar interesantísimo bueno tanto la pregunta yo creo que vamos a avanzar a darle turno a Miguel Ángel porque él tiene esa perspectiva justamente del tema del dato vale entonces bueno básicamente el debate un poco Miguel Ángel bueno primero lo voy a presentar que presentaba José Miguel Ángel Armengold de la OZ es responsable del área de big data PMC de la Fundación Progreso y Salud catalizador de la I más D más I de la Consejería de Salud y Consumo con formación en Ingeniería de Telecomunicaciones y un doctorado en Ingeniería Biomédica y especializado en el análisis de datos aplicados a la medicina ha trabajado como científico de datos en el MIT en el Laboratorio for Computational Physiology Critical Data y ha sido becado en la Harvard Medical School donde participó en proyectos de analítica avanzada en el Massachusetts General Hospital él tiene un enfoque centrado un poco en lo que hablábamos de la integración y de gestión de bases de datos clínicas incluso anonimizada open data y demás que es un enfoque interesantísimo pero como comentaba Coral en el que estamos prácticamente en pañales y en el que nos encontramos miles de obstáculos para avanzar en él ese es uno de los enfoques yo siempre lo digo pero bueno no está mal repetirlo en el sistema andaluz de salud tenemos datos de casi 9 millones de habitantes y muchos datos porque somos uno de los sistemas de salud pioneros en tener una historia clínica digitalizada con todo lo que eso conlleva una historia clínica además medianamente estructurada donde bueno hay posibilidad de tener datos de relativa calidad y aparte de los datos clínicos como puedan ser informes y demás es que tenemos el sistema de diagnóstico por imagen de almacenamiento más grande de Europa es decir todas las pruebas de diagnóstico por imagen están almacenadas en un sistema centralizado tenemos posibilidades bueno con módulos analíticos tenemos muchísima información ahora todavía la forma de que el sistema ponga a disposición de los investigadores esos datos para investigar no es fácil es costosa y algo que planteaba Coral importantísimo la equidad o sea en un sistema de salud cuando uno empieza a hacer uso de estas técnicas tiene que asegurarse de que estén a disposición de todos los ciudadanos de Andalucía no podemos tener un hospital súper puntero en Granada que pueda aplicar estas técnicas y en otro sitio no tenerlo entonces bueno todo está muy relacionado entonces Miguel Ángel ha sido pionero incluso bueno a nivel Andalucía y español seguro pero en la sanidad pública en trabajar o empezar a trabajar en una plataforma de open data específica con datos de UCI que es el proyecto DASI que comentaba Lourdes para poner a disposición de investigadores un repositorio de datos anonimizado para poder investigar entonces cuéntanos un poco de esta experiencia y cuéntanos tu visión sobre también la pregunta que hacía el compañero y cómo ves el tema de los datos gracias Beatriz y muchas gracias a la organización por invitarme aquí hoy bueno también uniendo con lo que decía Lourdes y el compañero del GDPR yo creo que la media de los investigadores a nivel andaluz todavía no estamos en un oasis que es un poco lo que describía el doctor en cuanto a evolución de la inteligencia artificial para uso primario es decir para asistencia sanitaria sino que estamos en el estadio previo en cómo creamos esta inteligencia artificial además las pasadas semanas llevo acudiendo a varios matchmaking donde ya startup hablaban de cómo sistemáticamente crean algoritmos y realmente la primera etapa para tener todas las garantías es un proyecto de investigación primero tienes que ver que la pregunta clínica que tú tienes en mente funciona y tiene sentido y que con los datos que tú ya tienes esa hipótesis se valida y tiene un rendimiento adecuado en cuanto a cuánto acierta tu algoritmo para resolver esa pregunta al menos con los pacientes que tú ya has tratado y ya a partir de eso si eso funciona ya empezaría la segunda fase de vale cómo transformo esto en una herramienta que funciona en tiempo real y que yo puedo usar para lo que llamamos sistemas de soporte a la decisión clínica que ahora también quiero preguntarle hasta qué punto dejan decidir al algoritmo o solo es simplemente como creo que harán una recomendación y otro dato más que tiene el clínico para luego decidir qué hace con el paciente y en ese sentido en esa primera fase de la que hablamos lo que lo que necesitamos es materia prima materia prima para crear nuestros algoritmos y siguiendo con la pregunta de Lourdes qué podemos hacer para que esto avance bueno teniendo en cuenta que ya somos privilegiados porque no solo hay uno de los mayores repositorios de datos clínicos digitalizados del mundo de occidente al menos seguro porque en Europa y en Estados Unidos no hay nada similar en cuanto a volumen de datos hablamos que tras 20 años metiendo información en todos los hospitales de Andalucía que son casi 40 y en todos los centros de salud en todos los centros de atención primaria que son casi mil ahora tenemos más de 14 millones de pacientes digitalizados perfectamente en el mismo formato esto es lo que se entiende en informática como interoperabilidad que como paciente yo puedo ir a todos los hospitales y me dan mi información y el clínico no me dan mi información el clínico bueno legalmente creo que se puede solicitar pero la clave aquí porque realmente un paciente con su información en un pendrive no hace nada eso no tiene valor no tiene valor para mejorar su tratamiento lo que tiene valor es que primero a nivel uso primario este paciente va al centro de salud o va al centro a la consulta de hospitalaria y lo que lo que pasaría aquí es que el clínico tiene toda su información para saber en todos los hospitales donde este paciente ha estado previamente qué es lo que se le ha hecho al paciente qué tratamiento ha tenido qué diagnóstico ha tenido vale eso sería el uso primario la clave aquí y es que en Andalucía a nivel uso secundario tenemos la posibilidad de toda esta muestra que estamos creando tenerla en el mismo formato y eso es una ventaja brutal en comparación con otras regiones de no solo de Europa sino de Occidente como digo porque existe la posibilidad de en base poblacional de salud ahora mismo pulsar un botón con una query más o menos compleja pero que esté información de demográficos tratamientos farmacológicos comorbilidades resultados de laboratorio en el mismo formato en más de como digo 40 hospitales y mil centros de salud entonces qué podemos hacer para operativizar todavía algo más esta extracción de conocimiento que ya también somos pioneros simplemente por esta BPS porque en otras regiones ni siquiera hay una puerta donde llamar con un protocolo establecido de cómo se piden los datos y en cuanto a cómo podemos avanzar en esta línea y qué podemos hacer yo creo que hablar de casos de éxito porque la suerte que tuve en mi formación es que llegué a este laboratorio de Boston donde son pioneros en crear la primera base de datos fair porque usaron además una metodología que se ha establecido en Europa y que la Unión Europea está promoviendo que son los principios fair f de findable encontrable accesible y de interoperable y r de reusable esto qué quiere decir que cualquier investigador una vez acreditado entra en la base de datos explora tiene documentación sobre qué hay y se descarga lo que necesita pero casi el acceso es casi total a todo en plan llego a la biblioteca me paseo por la biblioteca y cojo los libros que tienen que ver con mi investigación esto es lo que lo que es fair y este laboratorio del MIT en 2008 sacó la primera versión estable que eran MIMI 4 y hace poco compartían en el grupo de Whatsapp que tenemos el primer conteo de publicaciones y lo que lo que tienen en acumulativo son 9.000 publicaciones solo desde esta base de datos y fijaros la escala el cambio de escala esto es una base de datos que tiene datos de 60.000 pacientes de solo la UCI de un hospital y lo que acabamos de decir en Andalucía 14 millones de pacientes casi 40 hospitales y más de 1.000 centros de atención primaria o sea que porque midamos un poco el potencial de qué supondría aplicar estos principios a los que tenemos de Andalucía y además comparaban el otro día el rendimiento que han tenido con la base de datos de Biobanco que es de las más famosas que pueden ser consultadas en la Unión Europea y el Biobanco ha tenido un efecto mucho menor y una evolución en cuanto a su uso mucho menor y entonces decían ¿qué diferencias tenemos? pues las mayores diferencias que tenemos es que la filosofía con la que hemos creado esta base de datos es totalmente colaborativa cualquier investigador no solo accede si sus intenciones son buenas y lo demuestra con el protocolo que hemos establecido pero también una vez tiene acreditación lo que hace es compartir todo el conocimiento que va generado porque cuando hablamos de equidad de algoritmos tenemos que hablar también de transparencia entonces realmente cuando se termina un proyecto de investigación un investigador debe entregar cómo ha construido ese algoritmo y ser totalmente transparente porque hablamos de medicina hablamos de que queremos que los clínicos se sientan cómodos con el algoritmo que les va a ayudar a tomar decisiones y en ese caso ese tipo de filosofía ayuda totalmente también un proceso de acreditación ágil operativo en cuanto a qué te piden qué burocracia te piden qué información te piden que sea lo mínimo justo y estrictamente necesario que esté digitalizado y al final también un reinventarse continuamente y un y un estar tendiendo hacia la multimodalidad también porque la primera parte eran simplemente formas de onda luego integraron datos estructurados de UCI y ya en la última versión se tiene no sólo la historia del paciente de UCI sino también la historia de urgencias y imagen por ejemplo que han liberado datos de más de 300.000 placas de TORAS de radiología entonces en cuanto a estaría diciendo claro que esto es Estados Unidos y ahí funciona la historia de otra manera pero gracias a este germen de MIMIC en Boston ya han surgido bajo este estándar FAIR y avalados por la GDPR iniciativas tanto en Suiza como en Ámsterdam de con esta misma filosofía de colaboración distribuida entre muchos nodos y investigadores que trabajan conjuntamente de departamentos distintos crear estas nuevas plataformas donde el investigador puede ir y siempre en colaboración con un clínico abordar necesidades clínicas no cubiertas que es la clave y también gracias a este germen durante la pandemia surgieron iniciativas aquí en España tenemos el caso de HM Hospitales y Sanitas que ponen a disposición de todos los investigadores datos FAIR de sus pacientes datos anonimizados datos que solo tienen información útil para hacer investigación que no contienen información sensible y esas bases de datos se abrieron en 2020 y no había ningún problema siguen abiertas siguen abiertas abiertas no es no tiene por qué ser gratuito abiertas no tiene que ser que cualquiera pueda acceder abiertas significa que si yo sigo el protocolo de gobernanza que ellos han establecido yo interactúo con la totalidad de los datos y cojo lo que necesito para mi proyecto de investigación y con esos antecedentes pues surge un poco el proyecto ODACI el por qué no hacer esto en Andalucía ya que hemos visto que justamente el ámbito de UCI se ha demostrado en Boston en Amsterdam en Suiza como algo seguro como datos aferificables se puede aplicar la metodología afer para hacerlos más colaborativos y para contribuir a que toda la comunidad científica colabore por qué no hacerlo aquí y ahí estamos un poco bueno hay casos de éxito aunque estemos pintando un panorama realista que no negativo sino realista hay casos de éxito de hecho bueno lo que estamos comentando siempre los proyectos de investigación son el primer paso y al final esos proyectos si tienen éxito pueden cristalizar luego pues en productos que se incorporen a esa práctica clínica de la que hablamos el requisito en salud por supuesto siempre como también decía Coral el tema de la explicabilidad o sea no podemos usar algoritmos de caja negra no podemos usar algoritmos que el clínico no pueda saber cómo han llegado a esa conclusión o a ese a ese a ese resultado que le están proponiendo porque y luego los temas éticos pues son específicamente en este sector relevantes pero como quiero que también salgamos de aquí con una impresión de que hay casos de éxito vamos a darle paso a Coral porque bueno realmente Coral es una investigadora que además como le ha pasado a Miguel Ángel han tenido esa oportunidad de desarrollar su labor investigadora no solo en España sino fuera lo cual les dota de una perspectiva y de una forma de ver las cosas que bueno es deseable porque es verdad que cosas que aquí nos está costando mucho materializar en otros países ya se han materializado y eso siempre es ilusionante y siempre supone un empuje ¿no? Entonces bueno ella tiene experiencia y además es una de esas personas que apasionada ¿no? como que le apasiona lo que hace claro eso siempre redunda luego en en el resultado ¿no? de la investigación os la voy a presentar aunque muchos ya la conocen seré y ella es profesora titular del departamento de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la UGR miembro del instituto interuniversitario andaluz de ciencias de datos e inteligencia computacional el DASTI y del instituto de biociencias IBS Granada como veis además tiene una pata en cada sitio ¿no? es además secretaria del grado de biotecnología de la UGR con una formación interdisciplinar e internacional realizó su doctorado en ecología molecular y microbiología en el consejo superior de investigación científica y posteriormente en 2002 se incorporó al centro alemán de investigación del cáncer en 2005 se unió al departamento de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la UGR junto con el doctor Zuir y bueno su investigación se centra en el desarrollo y aplicación de algoritmos capaces de distinguir diferentes formas clínicas de trastornos complejos como trastornos mentales fenómenos del cáncer etcétera para permitir tratamientos personalizados así que Coral bueno también tenemos que decir que estamos trabajando o intentando trabajar en un proyecto de investigación conjunto que yo creo que es interesantísimo ya nos puede ampliar ahora información pero que básicamente supone utilizar datos de dispositivos UCI que ahora mismo ni siquiera se almacenan es decir se utilizan por los clínicos para ver en un momento dado la situación del paciente pero bueno estamos intentando almacenar ese tipo esos datos para con ellos que son grandes investigadores con experiencia ya en esto intentar trazar un itinerario hacia una alta segura del paciente UCI bueno que pueda permitir a los facultativos tener ese soporte a la decisión para cuando hay que decidir alguna cosa importante como una estuación o no similar y ella además hace este tipo de investigaciones en otro ámbito como la salud mental imaginaos con la problemática que tenemos ahora mismo de salud mental poder aplicar este tipo de técnicas a un campo así me parece una maravilla así que cuéntanos Coral muchísimas gracias por la presentación no sé quizá a lo mejor siguiendo el tema de los datos y de predicar con casos de éxito quizá me gustaría hablar un poco del proyecto que estamos intentando implantar en el hospital de la Intelligent ICU este proyecto empezó en Estados Unidos en un complejo de hospitales el Barnet Youth Hospital son un hospital madre por decirlo con 13 hospitales adscritos con 300 camas de UCI obviamente una de las cosas que los problemas que nos estamos encontrando es la diferencia que hay digamos en qué situación económica se encuentra la sanidad aquí y de qué partimos allí pero bueno tenemos que partir de algún sitio y fue donde empezamos en un entorno digamos bastante bueno para empezar con una propuesta así es con telemedicina de manera que la idea es que hay muy pocos intensivistas sobre todo intensivistas con mucha experiencia no tanto para todos los hospitales que hay en los county hospital que hay en las regiones periféricas y la idea era encontrar un sistema de manera que ellos pudieran seguir y evaluar la gravedad de los pacientes y sobre todo reducir tanto la mortalidad como la transmisión y por tanto los costes del hospital aquí va todo con costes millones de dólares así que Igor que estaba en contacto con ello a través del Washington University School of Medicine fue quien empezó la colaboración y lo que fuimos capaces de desarrollar es un sistema de inteligencia artificial basado en signos vitales que es capaz de predecir a diferentes tiempos 24, 48 y 72 horas el riesgo del paciente de mortalidad y de transmisión y no solamente eso sino que es capaz de ofertarle al médico al intensivista qué acciones y en qué orden debería hacer para revertir el riesgo del paciente y llevarlo digamos a una trayectoria más optimista por decirlo de alguna manera el resultado es que digamos todas las pruebas que hemos hecho hemos hecho pruebas claro esto tiene que ser aquí hablábamos ahora de qué puedes hacer y qué no puedes hacer tú no puedes decir quita esto tú le das un informe al intensivista y el intensivista decide seguirte o no seguirte hemos hecho ese tipo de estudios más de 200 300 personas de todo tipo enfermeras UCI intensivistas etcétera para ver cómo funcionaba y el resultado es que se hubieran salvado 200 pacientes y se hubieran ahorrado 40 millones de dólares estamos todavía extendiendo esto y la idea ahora es digamos traer todo esto aquí claro el primer problema que nos encontramos es nos falta el sistema de telemedicina que cuesta una barbaridad al año y entonces digamos que el reto con el que nos encontramos ahora hablando de la equidad es que hay más hospitales sin dinero o con poco dinero que hospitales que puedan permitirse el lujo de una telemedicina con lo cual ahora estamos intentando crear una alianza para cosas que no se pueden hacer en Estados Unidos Beatriz es una experta y ha conseguido una alianza con Philips y entonces vamos a intentar que esto pueda funcionar aquí la idea es poner un prototipo en marcha y una vez que funcione intentar expandirlo la idea es primero conseguir que funcione un poco y ya luego ir abriendo más la razón y porque es un caso de éxito pues una de las razones es que los intensivistas igual que los patólogos corréjeme si me equivoco lo bueno o malo que sea un intensivista aparte de sus capacidades es la cantidad de horas de vuelo como digo yo cuántas patologías has visto cuántos diapositivos has visto cuántos casos has visto etcétera eso va con la edad con la edad porque el tiempo es limitado entonces este tipo de sistemas lo que nos permite es como almacenar y aunar la experiencia de todo el mundo para poder ayudar a aquellos que no tengan la experiencia o cuando hay falta de recursos y no solamente eso nosotros lo hemos diseñado de tal manera que también sirve como sistema de aprendizaje es decir uno puede echar marcha atrás y uno como intensivista con sus residentes puede decir vamos a ver este caso qué pensáis qué no pensáis a quién daríais prioridad porque uno de los principales problemas es a quién das prioridad en la UCI por ejemplo o cuando intubas cuando extubas son casos muy críticos y lo que vemos es que hay una adherencia muy grande al programa cuando la gente aprende a manejarlo prefiere mirar el programa y las opciones que le da y hay más tasa de éxito digamos comparado con el resultado final que cuando no se usa entonces digamos que es un caso de éxito de utilizar este tipo de datos y que revierte directamente la ciudadanía y para nosotros es súper ilusionante este proyecto que si se materializa que pueda repercutir en Granada que es quien nos vio nacer científicamente cómo decirlo y cómo hacerlo entonces estamos muy ilusionados este tipo de trabajo está basado en trayectorias y en averiguar qué trayectoria va a seguir el paciente y uno dirá ¿y eso qué es? pues bueno el problema de las trayectorias es que todo el mundo tiene una trayectoria ahora la cuestión es saber en qué punto de tu trayectoria te encuentras y predecir hacia dónde vas y eso es muy complicado y este tipo de conceptos el que estamos aplicando también a datos en psiquiatría con datos internos para poder predecir por ejemplo en qué parte de la trayectoria se encuentra un paciente es decir si tú tienes un paciente que va a entrar ya en estabilización pues a lo mejor no quieres medicarlo porque la medicación psiquiátrica es muy fuerte no aporta tanto beneficio como a lo mejor esperar un poquito ya que se está estabilizando y que se mantenga fuera entonces estamos utilizando este tipo de estrategias parecidas a las de la UCI en psiquiatría para poder predecir grupos de personas que se beneficiarían más de un determinado tipo de tratamiento o incluso de terapia en comparación con otros que a lo mejor deben seguir otro tipo de medicación distinta de tratamiento distinto y de terapia todo esto tiene mucho que ver también con toda la investigación que hemos hecho de genética genómica y de personalidad porque no es otra cosa que el reflejo de cómo nosotros digamos metabolizamos todos los productos como consecuencia de la respuesta a estrés entonces estamos un poco trabajando en esto y la idea es integrar otro tipo de modalidades y luego a nivel de cáncer pues es a nivel coninterómica y por eso le he dicho tenemos que hablar ya uno de los principales problemas que yo veo también es que en muchos casos lo que diagnosticamos es lo claro es decir son los picos es como si uno ve la cordillera del Himalaya corta y te quedas con los picos y hay un montón de gente que aparte de tener comorbididades están en una zona de crisis que nadie diagnostica nosotros por ejemplo en este tipo de no supervisado que trabajamos somos capaces de encontrar este tipo de grises y otro de los casos de éxito no sé si aquí hay alguien que esté familiarizado con los linfomas difusos burkis por ejemplo son aparte difícil de diagnosticar se confunden mucho con los de difusos de células B y luego aparte están los de alto grado de diferenciación con traslocación 11Q y ya nadie sabe lo que es bueno pues a través de estas técnicas de inteligencia artificial nosotros esto es una colaboración con el hospital de Ulm si hemos encontrado que los diferencia y encontramos hasta cuatro tipos distintos de los que hay representación mínima porque se aparecen muy poco es decir yo creo que sí que la inteligencia artificial como un mensaje de esperanza puede ayudarnos mucho a encontrar esos claroscuros en los que no mira a nadie y eso también va con la equidad porque este tipo de casos normalmente o se les desecha o no se sabe qué hacer con ellos se prueba y es un prueba-error entonces yo creo que tenemos que ser optimistas tenemos que formarnos tenemos que tener conocimiento y tenemos que ser muy críticos esa es un poco mi experiencia y mi opinión pero creo que se puede hacer mucho con la sociedad y se puede ayudar a mucha gente sobre todo en el campo clínico eso sí no estamos exentos de una legislación y necesitamos encontrar algo donde haya un equilibrio entre la legislación y el beneficio y eso siempre es difícil y peliagudo de poner el punto de corte bueno me gusta me encanta el mensaje optimista que transmite siempre Coral pero es que es apasionante realmente el momento es apasionante porque ella está proponiendo casos de uso pero es que son infinitos entonces también tenemos que entre todos gestionar las expectativas sobre todo sobre todo de la ciudadanía porque claro esto es muy muy esperanzador para mucha gente y bueno y también esos temores bueno nos quedan diez minutitos o así por favor preguntas gracias en relación a las tres cosas que habéis comentado estáis colaborando con GaiaX y la iniciativa de espacios de datos porque es que encaja perfectamente por una parte por la enorme cantidad de datos que tenéis y claro los espacios de datos se usan fundamentalmente para aplicaciones de inteligencia artificial encaja por el tema de este almacenamiento por así decirlo genérico que se está invirtiendo además mucho en espacios de datos para el tema de salud de hecho hubo una aplicación una convocatoria de cien millones de euros hace no tanto para crear un espacio de datos a nivel nacional en salud que las consejerías podían solicitar su adcripción y también por la parte de la equidad porque si no tenemos espacios de datos realmente esto estará en un hospital en otro hospital o en otro hospital pero los espacios de datos lo conectan todo y en salud es yo creo que es donde más sentido tiene también para poder hacer aprendizaje federado y que la iniciativa que se haga en Andalucía pueda colaborar con la iniciativa que se haga en Castilla-La Mancha o en Manchester sin necesidad de que haya de que los datos se muevan simplemente que sean los algoritmos los que los que trabajen y ya en Gaiaex es una iniciativa fantástica y si no en Gaiaex hay cosas más cercanas porque aunque la iniciativa sea a nivel europeo hay un capítulo español pero también están los clústeres los clústeres empresariales como Tech Innovation que la universidad y la Junta de Andalucía pertenecen y son socios de honor podrían ayudaros en lo que necesitéis búsqueda de convocatorias búsqueda de financiación expertos en cualquier temática porque ahí está todo el mundo apoyaros a las empresas yo sé que desde lo público es complicado y la empresa somos como muchas veces los malos que siempre queremos estar ahí facturando y si es cierto que necesitamos facturar para vivir muchas veces hacemos muchísimas cosas pro bono y queremos que las cosas salgan y detrás de iniciativas tan chulas como el IFMIFDONES al final siempre hay empresas apoyando que eso salga salga adelante y hay muchas empresas maravillosas en Granada que os podrían estar echando una mano con expertos en bioinformática y en un montón de áreas gracias en cuanto a espacios de datos voy a empezar realista y luego termino con un mensaje optimista estamos llegando a los reinos de taifa de los espacios de datos está el espacio de datos europeo el espacio de datos nacional dentro de España también tenemos GAIA pero también tenemos el proyecto IMPACT si miramos la descripción de los espacios de datos nos estamos centrando en historia clínica electrónica pero por ejemplo genómica o imagen casi no aparecen en la mayoría anatomía patológica por ejemplo ni se la menciona entonces estamos esperando a que la Unión Europea empiece a concretar y eso caiga hacia abajo pero yo no tengo demasiada esperanza en lo que va a aclarar eso nuestro día a día y ahora voy al optimista si nos centramos en lo que ya sí que tenemos por ejemplo aquí en Andalucía una historia clínica interoperable yo creo que deberíamos ya empezar a sacarle rédito a ponerlo en valor porque siempre esperamos a que esté la regulación hecha para podernos a trabajar es que no lo vamos a hacer nunca y estoy seguro que cuando esté la regulación hecha la regulación hecha no va a tener en cuenta la riqueza de datos que hay en regiones como Andalucía entonces porque la mayoría de regiones en Europa están en pañales en este sentido entonces lo único que podemos hacer si somos innovación realmente es ponernos ya a trabajar y luego nos adaptaremos a la normativa porque ya hay metodología ya hay casos de éxito que nos marcan un poco la línea volvemos a hablar de innovación si hubiésemos esperado a que estuviese la regulación lista para crear Diraya no hubiésemos creado Diraya nunca no se veríamos ahora mismo pioneros porque Diraya nunca se había creado en 2001 en 2001 no estaba claro cómo se tendría que hacer una historia clínica electrónica cuáles eran los estándares que había que tener en cuenta entonces la esperanza también va en que creo que y todavía no había salido que estamos hablando de inteligencia artificial grandes modelos de lenguaje tipo chat GPT pero no me no hablo de los que sí que están en empresas privadas y por lo tanto esto ya no por el tema de costes de dinero y de monetizar sino por el tema de sensibilidad de los datos no hablo de modelos que están en servidores en California en Cupertino y que cada vez que yo envío información se lo queda Tim Cooks no hablo de los grandes modelos de lenguaje que ya estas grandes empresas están tan ávidas de que se haga algo con la tecnología que están creando que lo están directamente liberando meta ahora mismo que solo se oye Google y OpenAI meta no para de liberar algoritmos cada vez más potentes gratuitos y disponibles para cualquier investigador y esos algoritmos yo creo que la clave va a estar en salud además porque yo creo que la clave de la ingeniería biomédica al final que es el ámbito al que creo que nos referimos no es crear tecnología desde cero que a nadie se le ha ocurrido yo creo que va en adaptar descubrimientos científicos o técnicos y para que resuelvan necesidades no cubiertas en el ámbito clínico y en ese sentido reentrenar estos algoritmos gratuitos y abiertos que yo puedo desplegar aquí en el Servicio Andaluz de Salud y reentrenarlos para que hagan una tarea concreta va a ser la clave y estamos ya viendo gracias a estos grandes modelos de lenguaje que proyectos que antes llevaban meses o años ahora en cuestión de días somos capaces de tener un algoritmo por ejemplo que me anonimiza notas clínicas que lee texto identifica cuál es el dato sensible y lo quita o me lo estructura leete 10 millones de informes clínicos y sácame cuál es su diagnóstico de cada uno de los pacientes sácame la edad eso antes había empresas que han dedicado lustros a crear productos mínimos viables que medio funcionaban y ahora gracias al reentrenamiento de estas tecnologías para hacer que se especialicen en una tarea concreta tardamos solo días y hablando de los espacios de datos hay algo que estos grandes modelos de lenguaje hacen súper bien la clave de los espacios de datos es que la información está estructurada y normalizada en el mismo estándar y que cuantos más miembros haya dentro del espacio de datos más datos tendremos en el mismo formato algo que hacen genial estos grandes modelos de lenguaje es estructurar datos en lo que tú quieras hablan 20 millones de idiomas de humano pero también 20 millones de lenguajes de programación son muy buenos a nivel lógico entendiendo y estructurando información entonces quizá está aquí la clave que cada uno trabaje en el estándar que se sienta cómodo a nivel local y luego cuando queramos hacer piña y hacer consorcio le decimos al LLM que me lo estructure en el formato común cada vez que se una uno nuevo se estructura eso hace un año era impensable y ahora estamos hablando de trabajo a nivel ingenieril que de semana lo digo por no esperar a que nos digan los de arriba cómo tenemos que hacer las cosas para empezar sino ponernos ya manos a la obra el objetivo no es esperar sino decirles a ellos cómo podríamos hacer las cosas porque realmente si hay tanta investigación puntera aquí ¿por qué no vamos a liderar esta parte a nivel de salud a nivel europeo? y si por lo que sea no tenéis físicamente el tiempo o el tal es cuestión está Planetic antes habría que preguntar si estos reguladores a nivel europeo a nivel nacional están dispuestos a escuchar ya no a nivel legal sino dentro de iniciativas como Gaiaex que es solo un ejemplo ¿vale? pero si realmente hay tanto ya hecho que no está en otros sitios porque vamos a esperar a que desde Berlín nos digan cómo se tienen que estructurar los datos cuando se lo podríamos explicar nosotros a ellos y hay Digital Innovation Hubs hay plataformas tecnológicas como Planetic hay clúster tecnológico como OnTech que pueden hacer un lobby pero estupendo por eso digo colaborar o sea que lo público es genial pero solo en lo público es la mitad de la historia y estamos deseando colaborar con vosotros y no siempre es sencillo muchísimas gracias porque la presentación es súper animante y súper ilusionante y además yo creo que hay mucho trabajo es verdad que es duro que es una pero vamos yo creo que a ver yo creo que hay muchas cuestiones todavía que tenemos que trabajar y que ir granulando y viendo el caso y la indicación de uso y yo iría por lo pequeño o sea yendo como decías tú en vez de Big Data Small Data no sé cómo lo ha llamado pero o sea que sea o sea por ejemplo en el caso de DC Intelligence System que bueno que ahora a lo mejor no es así o es ICU o como queramos llamarlo pero ir al caso concreto y ver eso es predicción o sea para ver a nivel regulatorio qué es lo que necesita si es clase 3 o si es clase 2 o sea para asegurarnos que eso con Eric Bannon estuvisteis trabajando con Access Health y hay todavía un campo que lo podéis hacer tanto en FDA como en EMA y ahí yo creo que lo que tendríamos que ver es cómo hacerlo para ese caso específico y luego por ejemplo lo de la yo creo que a nivel regulatorio está la Darwin EU y luego está la EU Network o sea hay un montón de cosas yo estuvimos con vamos estuve la semana el 21 de noviembre en la EMA precisamente explicando casos de Access Health y ellos están súper o sea también deseosos de colaborar porque quieren por lo menos eso dicen entonces yo creo que hay que intentarlo entonces tenemos allí aliados gente muy buena y creo que lo que tenemos que hacer es hacer casos de uso e intentar ver cómo hacemos esa vía vamos se me ocurre como una cosa como muy concreta de hecho de hecho yo creo que con la cantidad de datos que tenemos que tú bien lo sabes la cantidad de o sea el polo que es de inteligencia artificial Granada probablemente deberíamos crear una iniciativa hacia Europa para decir cogernos a nosotros de ejemplo porque alguien ha dicho Alemania digo por Dios no Alemania no o sea si hay alguien que vaya retrasado en digitalización Francia y Alemania pero Alemania más todavía o sea es que es hacer rimón hacer un papeleo allí es todavía de ir y que bueno sello no porque no tienen sello pero tienes que ir que te escribir es terrible además en alemán pero eso no es lo peor lo peor es que te lo hagas con eso te lo digo todo entonces porque no tomamos iniciativa y nos presentamos y se piden ideas por ejemplo para dar dinero porque no pedimos dinero para que se cree una iniciativa de cómo usar inteligencia artificial por ejemplo habiendo lo que hay aquí a nivel de datos a nivel de investigación a nivel de empresas claro cómo va a estar Europa en el futuro es que Andalucía está ahí en muchas cosas porque en Escandinavia antes lo pones como referencia pero quizá en Escandinavia no tienen ni tanto histórico en datos como en Andalucía ni tanto volumen ni tanto volumen ni tanta heterogeneidad de población por ejemplo que se podría hacer un sandbox aquí brutal de cosas que se pilotan en Andalucía y luego se escalan al centro al resto de Europa totalmente y luego Miguel Ángel que también le hemos apuntado hablando que a Granada viene un nodo de secuenciación genómica importantísimo con un espacio para la investigación para sacar partido a todo ese secuenciador y esa infraestructura que se puede sumar a cualquier proyecto porque los datos genómicos al final tienen muchísimo interés gracias por la charla super interesante yo soy clínico cirujano e investigador no sé si puedo hablar por mucho por lo menos por gente mis colegas os puedo decir que no sabemos hasta qué punto tenemos acceso a estos datos y a esta tecnología por supuesto en contexto de investigadores científicos donde a qué puerta hay que tocar para decir oye tengo un proyecto si me ocurren mil historias donde podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar recursos para tomar decisiones para mil cosas ¿en qué punto estamos? ahora mismo el modelo de gobernanza o la metodología que se ha establecido para esto es una instrucción que se hizo hace un par de años y la manera de hacerlo es solicitando a base poblacional de salud ¿te ayudan a la parte de colaboración con investigadores que tengan el valorismo que le hagan a la parte más exacto básicamente normalmente es que conozcas a alguien y diga oye mira te cuento te gusta mi historia hacemos algo presentamos una convocatoria competitiva yo esa es la manera que conozco normalmente por ejemplo yo antes he hablado que yo estaba en el centro de investigación del cáncer y tenía una situación comodísima porque estaba en el despacho del jefe de los bioinformáticos y todo el mundo venía y decía tengo un problema y decían con ella entonces claro venía me contaban el problema como venía tanta gente decía este bueno me lo quiero este por ejemplo o este puedo resolverlo este lo mando a nosotros creo que lo que falta es a lo mejor un tinder de estos científicos hay gente de la parte de la parte más positiva de la parte de la parte de la parte de la parte y hay gente de hecho nosotros no hemos conocido a la gente de la gente hay un problema que no porque la ciudad en general tiene una expectativa altísima tiene una expectativa altísima pero es que los clínicos también tenemos muchísimas ganas de hacer cosas y yo creo que desconocemos ampliamente las cosas que se pueden hacer a día de hoy y que ya estáis haciendo en casos puntuales casos de éxito que se podrían multiplicar si lo supieran el resto de compañeros y de colegas de otras especialidades que también son gente estupenda falta eso, ese punto de encuentro o que nos den indicaciones a dónde buscar yo vengo de tu rama clínico, investigador que es muy duro, investigador también muy duro pero compagina las dos cosas ya para echarte a temblar nuestra deriva de la inteligencia artificial fue lo que ha dicho ella conocer a un grupo, ese grupo te presenta a otro grupo entonces al final hemos hecho un mini ecosistema de grupos donde estamos unos en Valencia, otros en Galicia en Granada que son muy potentes y vamos un poco pivotando con ellos con su grupo de investigación para pedir proyectos ahora nos ha surgido una cosa en Cataluña pero somos muy pocos un poco ir tocando, ella te presentará probablemente si le planteas el problema habla con este grupo que se está dedicando a lo que tú piensas pero yo creo que esa es un poco la motivación no solo pensamos en pedir proyectos en Andalucía porque no hay dinero suficiente tenemos que ir abarcando otros proyectos nacionales europeos hay otra cosa con los proyectos nacionales también que es la poca flexibilidad de gasto de presupuesto y eso lo que a lo mejor a alguien para el laboratorio no se lo supone para los que hacemos inteligencia artificial sí porque tú empiezas con el proyecto a una escala pequeña y tú no sabes qué necesidades de cálculo vas a tener hasta que no lo tienes ya en modo completo por decirlo de alguna manera pero te exigen que te gastes todo el dinero en el primer año por ejemplo para ordenadores son cuestiones de este tipo que son absurdas entonces es un inconsejamiento tal que muchas veces a nosotros se nos ha planteado la situación de que preferimos colaborar con gente extranjera y que ellos paguen a través de convenios a nuestros becarios a nuestros trabajadores antes de que todo el papeleo que supone un proyecto del ministerio con todas sus evaluaciones y que además es muy poco flexible y las cosas no van cuando tú cuentas nosotros contamos ahora esta historia de la predicción y tal y dices jo, bar, que bien lo tenían pensado como se no, no, perdona esto vas dándote batacazo reculas miras pruebas de otra manera haces te quedas un tiempo estancado ahora de repente avanza muy rápido por las razones que sean entonces tratar de encorsetar de esa manera la investigación a mí me parece un error y ahí por ejemplo es de las pocas cosas no, no voy a decir esto pero hay unas cosas positivas por ejemplo en Alemania de lo que veo con compañeros aquí a ti te dan un proyecto te dan el dinero lo gastas como quieras presenta resultados volviendo ahora a tu pregunta ahora que la has entendido bien una manera sería tenemos ya lo más difícil que es un clínico interesado y una necesidad clínica no cubierta bien identificada pues eso es algo en lo que nos especializamos en el área de Big Data a partir de ahí sería escribir un protocolo en colaboración y solicitar financiación competitiva o no competitiva para hacer un estudio retrospectivo para ver si esa hipótesis tiene sentido con los datos que hay en Andalucía eso es algo que yo no hablo de casos de éxito ya estamos haciendo por ejemplo justo cuando llegué aquí desde vice consejería hicieron un encargo para estudiar la eficacia vacunal en Andalucía al área que lidero al área de Big Data y en ese sentido por ejemplo hicimos un análisis de toda la población andaluza a nivel comorbilidades era una muestra de 9.300.000 pacientes claro es que hablamos de una ENES que no hay en otras regiones de occidente en datos en el mismo formato en el mismo estándar y bueno estuvimos viendo cuál era el efecto de una vez infectado el vacunarse con una, dos, tres dosis diferencias por marca diferencias por tipo de vacuna de ARN o adenovirus debilitado otro otro proyecto en el que estamos embarcados por ejemplo es apoyo a el diagnóstico de bacterias multiresistentes una vez un paciente se ha infectado con datos también de todas las UCI andaluzas o volviendo a salud mental tenemos un proyecto de predicción de intento de suicidio severo que es aquel intento de suicidio que termina en la UCI también con datos de todas las UCI andaluzas entonces esto vamos montando el proyecto y sobre la marcha vamos buscando en colaboración con este grupo clínico de investigadores pues financiación competitiva no competitiva he intentado montarlo sobre la marcha a ver voy a pasar porque creo que podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde o sea yo también me quedaría pero si os parece las tres últimas que habéis pedido y luego tenéis ahí un aperitivo podéis no os vais ¿verdad? os quedáis después o sea que podéis abordarlo ahora ¿vale? Muchísimas gracias un gran desafío lo que veo aquí en España porque soy estadounidense entonces nosotros el sistema sanitario lo tenemos totalmente privado entonces un gran desafío lo que veo aquí es que el hecho el público no es malo porque funciona para la gente pero lo que veo también porque también soy sanitario entonces veo los sanitarios los investigadores son muy apasionados para ayudar a la gente pero obviamente olvidan que hay que financiar todo entonces hay como un plan de estandarización del proceso la metodología la inteligencia artificial almacenamiento para vender como un sandbox por ejemplo un kit porque en los Estados Unidos se puede vender de un hospital a otro from one county to state se puede vender un producto a otro aquí en España dudo que sería posible pero hay una posibilidad que el público pueda vender un producto al sector privado y luego exportarlo al resto de Europa Sí, sí por ejemplo dentro de la fundación Progresalud a la que pertenezco otra de las áreas es la oficina de transferencia tecnológica que se especializa en eso además tiene sede en todas las provincias andaluzas y se especializa en eso vale hemos encontrado una tecnología que puede ser monetizable de qué manera podemos vender esto para que tenga un retorno para el sistema sanitario público en Andalucía también Sí que es verdad que lo que dices tú en Progreso de Salud nos pasa como en los clínicos no nos enteramos absolutamente de nada del acceso a eso es un problema muy gordo las vas haciendo cosas yo por ejemplo en mi caso hay proyectos que no nos han dado financiación y obviamente he ido a hacer una empresa privada no con datos de la pública sino para desarrollar los conceptos de ideas con una empresa privada porque era imposible hacerlo aquí entonces eso es un poco desde el punto de vista clínico hecho de menos lo que acaba de decir que se tramita al hospital no tenemos conocimiento de ello Hola yo estoy intentando aterrizar toda esta información que es muchísima y la posible utilidad es que que podría yo vengo de los ensayos clínicos y uno de los criterios más importantes para que un hospital pueda pueda ser incluido dentro de un ensayo clínico aparte del investigador es el pool de pacientes y ese pool de pacientes muchas veces no se cubre y aquí se está pidiendo mucho dinero estaba ya hablando de monetizar monetizar no es solo vendiendo un producto o algo si vosotros tenéis algún tipo de IA que ayude a encontrar pacientes específicos a nivel de a nivel de Andalucía que son 9 millones de pacientes para una característica por una enfermedad y tal pongo un ejemplo hace dos años estaba trabajando en un ensayo de cartí que el paciente se pagaba 50.000 euros 50.000 euros que son 30% para el investigador 35% para la fundación y el otro tanto por ciento creo que era para investigación o algo así ahí hay mucho dinero los ensayos clínicos dan siempre mucho dinero entonces no os centréis bueno no yo no soy nadie perdón o sea aquí hay mucho tipo de manera de ganar ayer lo decía Ramón creo que hay que ser creativo eso también es muy importante porque si dais la oportunidad y hay otra cosa que luego los investigadores porque yo tengo mucho contacto con los investigadores Frank no encuentro estos pacientes porque son pacientes específicos cuanto más complejos más dinero obviamente son pacientes complejos son tal hay redes de investigadores que se conocen unos con otros pero si vosotros tenéis la oportunidad de decir oye mira es que este paciente con leucemia recurrente que está en Almería se puede tratar el Virgen de Rocío porque son de los centros donde se pueden tratar con cartí pero si no hay comunicación o no se sabe si hay un botón que yo puedo encontrar cinco pacientes cartí que son posibles para tratar con cartí a nivel de Andalucía eso haría que el pool de Andalucía biosanitario fuera incluso mejor la clave sería hacer una plataforma por y para Andalucía entrenada con datos de Estado de Andalucía muchas veces no encuentra al no encontrar el paciente porque es muy difícil encontrarlo porque no son pacientes con una patología de un COVID o algo así que son más normales es un paciente que tiene una leucemia recurrente que ya ha sido tratado y solo se puede tratar con son algo específico obviamente si lo hacen más simple para una cardiopatía perfecto porque al final cuanto más pacientes más dinero a lo mejor no son 50 pero son 2000 o son 5 al final todo eso recurre en la sanidad son todas cosas que van recurriendo poco a poco en la investigación en centros de investigación porque yo por ejemplo trabajo mucho con otros hospitales el Valdebron es el mejor hospital de España pero también tiene solo un departamento que creo que son 50 personas en buscar pacientes buscar pacientes significa tal si tú puedes quitar esas 50 personas y pones una IA que te ayude eres tres pasos por encima Ya voy a dar paso a la última pregunta porque llevamos casi dos horas Hola yo bueno yo he estudiado derecho y quería hacer una pregunta coral desde un punto de vista no sé antes has comentado que en España ha habido un crecimiento digital abrumador en los últimos años y que en comparación con otros países como Francia o Alemania pues que hay una diferencia descomunal básicamente entonces yo no sé si desde un punto de vista de la legislación europea es bueno que haya habido este crecimiento tan 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 grande respecto de países vecinos como los que ha citado porque a mí me ha ocurrido no sé o sea tenemos tantas facilidades que al final resulta un poco hasta complicado acceder saber dónde por ejemplo a la hora de aplicar un trabajo hay mil páginas todas las empresas tiene su en fin su plataforma su página web no lo sé tenemos como un maremar no un digital que a lo mejor otros países no lo tienen se han quedado un poco atrás en ese aspecto pero no sé si eso nos está facilitando las cosas o nos las está complicando no lo sé en fin quería plantear eso simplemente bueno yo a mí si me pregunta directamente facilita o sea quiero decir yo hablo por ejemplo un caso directo la digitalización que hizo la UGR hace 10 años o sea yo antes para cualquier certificado tenía que perder la mañana subir al restaurado encontrar a la persona de turno que miraran los datos ahora cojo por la noche cuando llego me siento en el sofá si me siento levanto y digo venga que necesito certificado no sé cuánto certificado no sé qué certificado no sé qué lo mando y a la mañana siguiente lo tengo en mi correo electrónico quiero decir ¿me facilita la vida? sí mucho que tenemos muchas más oportunidades y que además conocemos muchas cosas que antes no las íbamos a conocer tampoco porque son cosas de otro sitio quiero decir ahora estás más atento es verdad que estamos sobre informados y quizás íbamos aprendiendo en el camino hace falta estructurar a lo mejor la información eso sí por ejemplo o sea yo no sé si alguien ha intentado meterse en la página de la agencia tributaria para pedir un certificado te lo dan todo lo que quieras pero ahora encuentra el link que necesita porque está en un lenguaje que una persona que no sea un jurista difícilmente o un economista difícilmente va a encontrar entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a hacer esfuerzos de mucho tipo esfuerzos de lenguaje esfuerzos de estructuración esfuerzos de cómo llegamos a los demás sitios pero yo para mí definitivamente es un avance definitivamente es un avance por ejemplo lo que hablaba es de que se abrieron todas las bases de datos cuando lo del COVID yo creo que a la ciudadanía no se le ha transmitido lo que eso supuso verdaderamente para combatir a la pandemia o sea que todo el mundo que tenía interés pudiera acceder a todos los datos de hecho es que lo que se tardaba normalmente en el mejor de los casos siete o ocho años se hizo en un año y medio una enfermedad de la que no sabíamos absolutamente nada nos ayuda sí claro que nos ayuda que nos encontramos con problemas en el camino pues también y que por ejemplo yo si a mí me preguntan mi opinión yo creo que a las nuevas generaciones les estamos mintiendo les estamos vendiendo una bajada en información todo cada vez más fácil y no cada vez vamos a tener que saber mucho más de tecnología más de matemáticas más de interacción y estamos vendiendo otra cosa entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo esa es mi opinión pero una opinión personal por lo que he visto y por lo que veo en distintos campos no sé qué opinión pero yo creo que precisa pero sí verdad que bueno ese exceso de información existe pero precisamente estas técnicas de las que estamos hablando nos pueden ayudar a enfrentarnos a ese océano de datos porque por ejemplo lo que dice Coral es que cualquier asistente ya cualquier chatbot enfocado específicamente a cualquier cosa te permite encontrar la información o clasificarla de manera muy rápida efectivamente o encuéntrame al final esto es que estamos en un momento en el que todo va a ser exponencial el desarrollo de estas tecnologías van a incrementar la facilidad de su uso en gran medida o sea que ¿dónde está lo estándar? antes en el año 98 99 2000 era tener un móvil y llamada y SMS ahora ya o sea hay una cantidad de oportunidades posibilidades que ya uno pues no sabe cómo manejarlas cómo organizarse pero la diferencia por ejemplo está en que tú ahora mismo tienes síntomas de algo y todos nos vamos a Google a Google y ahí Google nos va a mostrar 800 millones de resultados algunos de los cuales van a ser de dudoso interés o de dudosa veracidad entonces necesitamos poner una capa por encima de eso que puede ser la IAO que distinga con criterio ¿entiendes? entonces eso es en lo que estamos en añadir esa capa que nos permita bucear en ese escenario de información para realmente darnos cuatro propuestas interesantes yo creo que a mí por ejemplo ahora cuando me preguntan lo del estándar yo creo que el estándar ahora es simplemente lo que es estándar es cómo interactúas con las aplicaciones todas tienen un menú todas son táctiles más o menos y casi todas tienen la misma estructura ese es el estándar tú tienes que utilizar muchas apas para coger y poder llegar a los requerimientos que quieras entonces ahora mismo ese es el estándar ahora estamos construyendo todo lo que puede organizarnos toda esa cantidad y esa marea de información utilizando pues estrategias de inteligencia artificial pero obviamente yo no sé seguro que estáis aquí todos muy familiares hoy hablábamos no sé si con Juan Antonio Marchal de Chapa SAGPT3 y vamos a ver no es la panacea comete mucho error a mí me encanta ponerlo a prueba y lo uso mucho para mis clases la gente se está echando las manos a la cabeza es absurdo ponerle puertas al campo se ha venido para quedarse con nosotros ¿qué es lo que hago? cojo y a mis alumnos les digo este es el trabajo usarlo ocho veces resumir ver cuáles son las diferencias en qué se basan por qué qué versión crees que es la mejor exactamente 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 por ejemplo se pueden utilizar de muchísimas maneras tenemos que ser creativos esto tiene mucho que ver también con con mi investigación con la creatividad pero tenemos que utilizar lo que tenemos es absurdo decir volvemos al lápiz y al papel es que no es que esto no se va a detener porque nosotros queramos seguir escribiendo entonces tenemos que aprovechar para usarlo bueno yo creo que esto se nos está yendo ya se nos está yendo un poco para otra mesa redonda sobre las burbujas sobre las burbujas de internet a ver Gustavo si es muy breve pero ya 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 me pasa también mi profesión pensáis que los profesionales que os dediquéis a medicina o tal hace falta una formación previa para aplicar todo esto es decir y quién va a dar esa formación y si va a llegar a tiempo no estamos viviendo en la aplicación en la asistencia en el día a día nosotros no estamos aplicando investigación al día a día sino en la asistencia sí que necesitamos formación la formación te la da la empresa privada obviamente pero que se tienen que formar y adaptar a todo el mundo no está preparado para eso no sabemos que la aplicación de la inteligencia artificial o el uso de inteligencia artificial en medicina tiene sus connotaciones estamos viendo cómo reaccionan los médicos con la inteligencia artificial con la información que da y el mal uso o buen uso que se le puede dar a inteligencia artificial estamos hablando de que se tiene que validar todo si te acostumbra que lo dice bien a poco dejas de validar entonces ¿dónde piensas que debe de estar esa formación de la universidad en que llegaron? no el problema es que hay que desde las sociedades eso se tiene que hacer desde las sociedades todo el lado de arriba no tenemos una guía para hacer eso no o sea nosotros estamos empujando porque se abre no solo el uso sino nuevas competencias porque lo que hago yo no lo puede hacer un técnico que tiene menos rango pero con la IA es igual que yo hay muchas cosas ahí que no se saben cómo vamos a hacer nosotros estamos haciendo estudios de eficiencia con diferentes profesionales y casi todos tienen el mismo parámetro de eficiencia con la IA hay muchísimas cosas por eso lo demandamos que mi sociedad esté todo el rato dando por saco desde la vocalía pero hay que empujarlo desde ahí no que venga la empresa a decirte cómo tienes que hacerlo sino por tu lógica por ejemplo en el caso de la UCI para hacer las pruebas prospectivas que nos pedían uno de los problemas que te encuentras es que la gente miraba la pañada y decía entonces tuvimos que llegar a acuerdos con el hospital para que le dieran dos horas libres remuneradas a cada uno de los que se ponía una hora era para explicar el programa que lo entendieran y tal y otra para realizar exactamente la tarea ahora una vez realizada siguen utilizando la enfermera jefe es fan total pero piensas que esa esa formación debería de estar ya implantada en diversos grados que no están digamos vamos a ver medicina biología biotecnología etcétera la de secretaria de grado de biotecnología además estuve en la elaboración del libro blanco estuve en la generación de los contenidos del grado y llevo desde lo implantado junto con otros compañeros somos dos siempre y llevo ya diez años en el cargo es decir bueno pues yo me empeñé en aquel momento en que hubiera dos asignaturas en biotecnología relacionadas con esto una era fundamentos de informática y bases de datos y la otra era inteligencia artificial y bioinformática en la única reunión que no fui se decidió que desaparecía no no se decidió que desaparecía una y la otra se quedaba con nueve créditos que a ver como le explicas tú a un chaval de primer semestre que cosas de bioinformática cuando no sabe que es genómica proteómica lipidómica lo que te quieras y más hoy en día lo que te quiero decir yo en aquel momento hace diez años yo era consciente de que esto se venía y de hecho lo que vemos es que es una de las asignaturas que más gusta tenemos un 74% de egresados que trabajan después del primer año y la inmensa mayoría están relacionadas con labores de biotecnología más programación y por ejemplo un problema que tengo que además lo tengo yo porque te obliga a la universidad tú tienes que presentar TFGs en función de las horas que das y ahora todo el mundo quiere hacer TFGs de bioinformática ¿por qué? porque ya tienes algo que te aporta para buscar trabajo y es cero entonces si se está haciendo hola ¿qué tal? mira yo yo quería un tema un poco por el tema de la equidad porque por ejemplo vosotros si aquí en Granada me estáis contando muchas cosas todo va muy bien pero yo vivo en Almería trabajo en Almería soy clínico allí de radioterapia con los aceleradores y muchas veces tenemos paradas porque el acelerador yo le doy una orden va a un servidor que está en Sevilla vuelve la orden y a veces pues por lo que sea porque tiene un mal día la red se pierde y ese día se pierde el tratamiento de un montón de pacientes o sea ¿de qué me sirve a mí tener una tecnología tan potente tan buena y tal cuando estoy perdiendo días de tratamiento sesiones de tratamiento de pacientes son vitales que son necesarias porque hay un fallo en la red o sea sí que todo está muy bien o sea que ¿por qué no descentralizamos un poco todo el tema este del Big Data ¿no? del SAS que esté un poco repartido por provincias ¿no? te lo digo porque al final las cosas que tú no puedas tratar un paciente que tú no puedas operarle ese día es un detrimento de la salud y vale sí tenemos muchas mejoras lo que estamos contando con la inteligencia artificial con el conocimiento pero hay también fallos que son el día a día que lo que sufrimos nosotros bueno nosotros lo que digo muchas veces me da igual bueno yo voy a cobrar lo mismo pero el paciente que está ese día y se tiene que tratar y no se trata esa sesión la pierde y entonces era un poco a Miguel Ángel Almerengó deciros bueno ¿cómo podemos hacer que el Big Data no esté tan centralizado? ¿no? que esté un poco más repartido luego por las noches que los servidores se actualicen y no fastiden las cosas realmente esa pregunta iría primero para políticos que no es lo que hay aquí en la mesa y segundo para gente del Servicio Andaluz de Salud los responsables de informática yo lo que sí diría es que a ver está siempre la crítica constructiva por delante Beatriz y yo estamos continuamente hablando de cómo mejorar qué se puede cambiar cómo se puede innovar pero creo que de verdad en Andalucía no nos damos cuenta a nivel tecnológico en medicina cómo estamos es que es que hay auténticas potencias mundiales que en el ámbito médico están en pañales o sea es cierto igual de pronto voy a subir datos al servidor y no funciona pero cosas como diraya son ciencia ficción en la mayor parte de Europa e incluso de Estados Unidos y ya no hablamos dentro de sistemas sanitarios públicos que encima estamos hablando que esta infraestructura se gestiona por y para la pública que también por ponerlo un poco de contexto y ahí de acuerdo contigo totalmente en que hay que seguir evolucionando y mejorando yo creo que siempre está eso en marcha también sin que se sin que se pare la rueda porque además creo que la labor un poco aquí 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 la que es experta es Bea la labor un poco de los responsables de sistemas de información es doble porque tienen que seguir innovando y mejorando pero en tiempo real sin que se caiga todo y deje de funcionar y hay un apagón a nivel digital o sea que si bueno eso que comentas realmente el día a día de los hospitales bueno surgen problemas a veces de comunicación es un precio a pagar con sus beneficios y sus perjuicios porque claro el hecho de como comentas el contar con un sistema centralizado que consolida historia clínica se comparta entre todos los centros de la organización y demás implica dos CPD centralizado respaldado adecuadamente desde el punto de vista teórico pero a veces surgen problemas de comunicación surgen problemas de salida a internet yo entiendo que los clínicos lidiáis con esa problemática y al final nos aporta nada de valor el decir bueno la informática solamente nos da problemas no de vez en cuando y puntualmente y eso que me comentan no debería ocurrir con frecuencia en tu centro es decir el hecho de que tú tengas que dejar de atender o de hacerle una prueba de diagnóstica a un paciente porque tienes un problema de comunicaciones no debería ser un hecho frecuente debería ser muy puntual y es por lo que los responsables de los centros nos esforzamos día a día y es una cosa diferente el día a día de todo esto que estamos hablando aquí que se suma a esa labor y bueno y lo que tú lo que tú comentas respecto a los datos te diré que la estrategia es la opuesta es decir la estrategia es descentralización y sobre todo en lo relativo al Big Data ¿de acuerdo? de hecho bueno se hace en esos proyectos de Big Data la consejería es verdad que como comentaba Miguel Ángel cuando uno va a hacer una investigación a veces no tiene que tener tanto una cantidad de datos elevada como datos de calidad y datos referente a la investigación que quiere hacer en ese sentido sí que desde los centros o desde las provincias tenemos cierta capacidad de poder abordar proyectos conjuntamente con investigadores en los que pongamos datos de una provincia que tampoco son pocos quiero decir son muchos datos y a veces no hace falta irte a una base de datos de 9 millones de habitantes con tener lo que hace un centro te llega para un ensayo para una investigación para o sea que bueno ahí pero sí en cualquier caso la estrategia es cada vez ir hacia el sistema centralizado ¿no? Bueno pues sintiéndolo mucho porque veo que esto si lo dejo bueno no sé si terminamos hablando de la amnistía de Pedro Sánchez entonces bueno daros las gracias de verdad a Miguel Ángel a José a Coral y a Beatriz porque ha sido un lujazo teneros aquí ha sido una mesa súper interesante así es que por favor pues un aplauso y bueno ya pues con esto queda clausurada la edición de Conecta 2023 agradezco a todos vuestra participación estos dos días os llegará como sabéis que es habitual en estos eventos una encuesta de satisfacción que os pediré que rellenéis porque nos ayudará mucho a mejorar en los próximos eventos los que estéis interesados en tener un certificado de asistencia podréis descargarlo de la propia plataforma donde os habéis inscrito eso tenéis que entrar con las credenciales que habéis recibido y podréis descargaros a partir de mañana supongo o del lunes vuestro certificado ahora empieza la parte de las reuniones y el networking tenéis ahí un aperitivo y nada que lo he dicho que muchísimas gracias y que nos vemos el año que viene gracias